Buenas noches Bueno, esta es la última vez que vamos a tocar juntos como banda Bueno, vamos a hacer un discurso patético sobre la huella, si es lo mismo No vaya pues, háganme un puro favor cabrón para hacerla bien No solo quedan un puro favor ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No!